La puerta, la ventana... Miren las puertas, son producto de la petroquímica. ¿Sabes qué? Profesor Jorge Giordani dice en su libro de la transición venezolana al socialismo que la economía venezolana se va a fundamentar para ser una economía productiva en la satisfacción de las necesidades del pueblo. Aquí está la vivienda, aquí está el potencial que tenemos petroquímico y bueno, aquí están los trabajadores, las trabajadoras que satisfacen con el Estado, con el poder popular organizado, esta necesidad e impulsan y activan la economía. Esta es la fórmula mágica del socialismo bolivariano, la fórmula mágica que el comandante Chávez nos deja como legado. Tenemos que poner nuestra economía activa, pero no para generar falsas necesidades, no para generar un consumo innecesario, sino para satisfacer la vida, las necesidades de la vida de nuestra gente, para vivir viviendo. La gran misión viviendo de Venezuela, tecnología venezolana, innovación venezolana de allá a aquel lado ya estuvimos inspeccionando la ampliación, ahí están los materiales, ahí están los containers con la maquinaria. ¿Cuándo va a estar lista esa ampliación, Saúl? Estamos trabajando para tenerla en el último trimestre de este año. Nosotros pensamos que ya por ahí en agosto tenemos que estar haciendo las pruebas para estar inaugurándola ahí entre octubre y noviembre de este mismo año, si Dios quiere. Bueno, nosotros sabemos que no hay venezolano o venezolana que no se sienta orgulloso o orgullosa de esta realidad. materia prima venezolana, tecnología venezolana, fábrica venezolana, pronto haremos estas maquinarias extrusoras también en Venezuela, perforadoras también en Venezuela, la materia prima para el relleno también lo vamos a hacer en Venezuela. Nosotros nos sentimos realmente satisfechos. Gracias.